Bienvenidos otra vez. Espero que hayáis practicado mucho esta semana. No sé si me llevaré la sorpresa y si habéis practicado un montón o... No habéis tenido duelos. No habéis tenido duelos. Bueno, pero ya sabéis que el duelo es algo abierto. Es una pérdida o lo que yo sienta como una pérdida. Entonces no solo es la muerte de una persona. Hay cosas muy amplias, ¿no? La pérdida de mi trabajo también vale. Es decir, en la jubilación el duelo puede hacerse por el trabajo. Eso es una habilidad. Depende de personas. Si hay personas que el trabajo le da sentido a su vida, en ese momento es un momento duro. Y se puede hacer el mismo proceso. Bueno, pues hoy vais a ver que es el mismo sistema. Vamos a hacer los mismos pasos que el otro día. Solo vamos a cambiar un poco la parte de la exageración. Vamos a dar unos detalles que suelen sacar bastante información emocional. Bien. Y en el día de hoy vamos a trabajar con relaciones. Vamos a ver cómo se sana una relación. Cómo dejamos de tener conflictos con las personas. Bueno, pues lo primero que quería hacer es un breve repaso. Porque esto vimos un día en el seminario. Estuvimos hablando dos horas de las relaciones y todo esto, ¿no? Pero vamos a hacer un breve repaso a tocar los puntos más importantes, ¿no? De qué implica una relación. Bien. La relación es muy bonita hasta que surge un problema, ¿no? ¿Y por qué surge un problema? Pues porque no obtengo o siento no obtener el beneficio que yo busco en la relación. Bien. Si quitamos los eufemismos, dejamos todas esas cosas aparte, todos nos relacionamos con los demás porque buscamos un beneficio. Sea el que sea. Si yo no busco ese beneficio, no me relaciono. Si yo estoy bien conmigo mismo y no necesito nada, no necesito relaciones. Bien. Pero cuando me aparece alguna emoción, pues intento buscar en esas relaciones las posibilidades o las necesidades que despiertan por esa emoción. ¿Vale? Y además tenemos que tener claro esto porque si no, no resolvemos el problema. Si el problema no está en mis manos, difícilmente lo voy a resolver. Entonces, ¿cuál es la causa del conflicto? Pues la causa del conflicto es que yo siento o interpreto que los demás no están haciendo lo que deben hacer en esa relación. Bueno, esta es... Pero el otro puede pensar lo mismo. Claro. Esta es la excusa que nos solemos poner. El otro no hace lo que yo busco. Bien. Pero, aunque ocurra eso, aunque el otro no haga lo que yo busco, o interpreto que el otro no lo hace, hay una serie de factores que pueden intervenir en que haya un conflicto y yo ni me he dado cuenta de eso. El primero es, ¿sé realmente lo que quiero de la otra persona? Porque si no sé lo que quiero y le estoy pidiendo algo que no sé lo que es, pues difícilmente me lo va a dar. Después, ¿me comunico de una manera clara? Es decir, ¿le dejo saber a esa persona lo que quiero? Y en el último término es, ¿quiere esa persona hacerlo? Bien. Si no controlo esas tres variables, por lo menos, pues voy a tener un conflicto de estos eternos, ¿no? Si analizamos un poquito más esos tres factores, Lo primero que nos encontramos es, que cuando empezamos a indagar en qué es lo que queremos realmente de una relación, empiezan a aparecer palabras grandilocuentes, ¿no? Sobre todo en las relaciones amorosas. Pues implicación, amor, respeto, seguridad, comprensión, apoyo. Si nos dejamos de eufemismo, si vamos a la base emocional, lo que estamos pidiendo es, que me acepten, que me hagan sentir seguro, que hagan las cosas como yo quiero, porque yo tengo una necesidad de control, porque si las cosas escapan de mis manos me siento inseguro. Necesito que esa relación asegure mi supervivencia, mi individualidad. Es decir, tenemos ahí los miedos básicos. Y intentamos tapar con esa relación. Si no tengo claro cuáles son mis miedos básicos, pues difícilmente voy a poder transmitirlos o incluso elegir a la persona que puede cubrirlos, según mis creencias. Y no solo eso, sino que además ponemos un cómo quiero que sean las cosas. ¿Y ese cómo realmente es el mejor? Hay una serie de creencias que me dicen cómo deben ser las relaciones y cuáles son las relaciones buenas, o las mejores, o las que más te hacen disfrutar. ¿Eso es real? Y sobre todo, ¿alguien me va a aguantar que le diga tú me tienes que dar todo esto y me lo tienes que dar así? ¿Vale? Eso está muy relacionado. ¿Cómo digo las cosas? Y si la persona va a querer o no, después de escucharme, está muy en relación. Si se lo dejo así de claro, mira, es que yo soy muy inseguro y lo que yo quiero es que tú me estés dando todo el tiempo palabras de motivación para sentirme mejor. Si se los pones así, pues lo mismo la otra persona dice, vale, yo soy capaz de hacerlo. O lo mismo dice, eso es un montón de trabajo. ¿Qué soluciones hemos encontrado o se trabajan normalmente o se utilizan normalmente cuando llegamos a los conflictos en las relaciones? Una de ellas es la resignación y de esa no vamos a comentar mucho porque tampoco vamos a sacar demasiado. Otra opción es cortar la relación porque si me siento mal con esta persona y dejo de verla, pues ya no me siento mal. Bueno, eso siempre que no haya algún problema de dependencia, ¿no? Si tengo una dependencia económica o una dependencia emocional con esa persona, pues si no la veo, pues tiene sus consecuencias. También, ¿no? Y otra de las opciones para resolver el conflicto es, pues bueno, lo cambiamos, hacemos que esta persona cambie y ya está. ya que se ajuste a lo que yo necesito, a lo que yo quiero y se acabó. Cosa que es un poco curiosa. En vez de gastar el tiempo en buscar una persona que ya sea como yo quiero, elijo una cualquiera y luego me dedico a cambiarla para que encaje con lo que quería. Bueno, diversiones tiene cada uno, ¿no? Bueno, pues si además quieres cambiar al otro, tienes un grave problema que de nuevo es la comunicación. ¿Cómo hacerle saber a esa persona lo que tú quieres? Y además, si sientes que lo que quieres puede ser un poco egoísta, pues entonces no vamos a comunicarlo así como muy a las claras. Entonces, ahí viene el tema de los chantajes. Yo te doy un poquito, tú me das otra cosa. Yo te hago sentir mal, así cuando me tratas bien, pues ya te hago sentir mejor. Todo eso, ¿no? Que conocemos. Y bueno, dependiendo de relaciones, pues este sistema va a ir cambiando hasta llegar a un sistema más o menos estable que sería en el que ganan las dos personas. Pero sería un sistema en el que siempre estás negociando también. Vale, ganamos los dos, pero tenemos que llegar a esas negociaciones. A ver, a ver cómo lo conseguimos. Bueno, para centrar todo esto así un poco teórico buscamos un ejemplo imaginario de estas que no pasan nunca, ¿no? Bueno, tengo una persona y quiero que cambie. Y lo primero que se me ocurre, ¿no? Es que si le digo que quiero que cambie, pues que me va a decir que no. Entonces, claro, ya eso pues me deja en un estado que digo, pues es que si me dice que no, pues claro, me está rechazando, entonces no me hace sentir bien. Entonces lo mismo, pues si no se lo digo a las claras, sino que voy dejando caer así las cosas un poco tal, pues no se entera y entonces pues a ver si las dejo caer un poco más fuerte para que se vaya enterando y claro, la relación se va volviendo un poco más arisca y al final llega el punto de pues es que no le digo nada porque no se va a enterar de nada si no me entienden, y al final llegamos al punto ese de pues mira, yo soy así y ya está y a mí que me entienda como soy y se acabó y que cambie y el otro va a pensar exactamente lo mismo, ¿no? Aparte de decir pues si quiere que cambie pues que venga y me lo diga claramente y estamos en un bucle, ¿no? Bien, si queremos que cambie la otra persona hay varias preguntas que resolver y la primera es ¿cómo hacemos esos cambios? ¿Cómo le decimos al otro que tiene que cambiar? ¿Que es necesario que sea mejor? ¿Tenemos derecho a eso? Eso es lo que se opta o lo que está implícito en querer cambiar al otro. Pero es que no puedes cambiar a nadie. El otro va a seguir o tú vas a seguir siendo como eres y está, me parece a mí que lo que está entre medias es la aceptación mutua de convivir con esos pros o contras de los rasgos de esa persona, creo yo, no lo sé. Eso tiene un cierto parecido a aquello de la resignación. Resignación pero si es que no se va a cambiar habrá que negociar algo pero cambiar no se va a cambiar a menos que quieras intentar cambiar a menos que quieras intentar cambiar a la persona que quiere cambiar mira a ver si me puedes mover un pelín la cámara para este lado gírala hacia ti tienes la pantalla gírala hacia atrás como quiero que sea gírala un poquito más hacia acá un poquito ahí, perfecto déjala ahí vale gracias y el individuo si es que quiere cambiar entonces cambiará pero si no quiere cambiar se va a situar en el sillón y va a cambiar es que además hay otra cosa cuando le decimos a una persona que tiene que cambiar le estamos diciendo que está equivocado en lo que hace y le has educado en un mundo en el que eso de reconocer las culpas y equivocarse y tal no puede ser yo conozco un dicho de eso que dice el hombre piensa la mujer piensa que puede cambiar al hombre y el hombre piensa que la mujer nunca va a cambiar bien pues en el dicho ese ya nos repartimos papeles ¿no? no, pero a veces siempre pueden entender que está equivocado y cambiando de esta manera la relación se lleva mejor y el camino es diferente y el maestro mi pregunta es mi pregunta es porque esto lo hemos debatido millones de veces ¿no? entre amigos y de cañas y en serio y tal vale ¿cuántas veces ha funcionado? nunca yo creo que sí que funciona vale bien pues si a ti te funciona es un punto importante pero eso se mantiene es el sistema que yo utilizo siempre y siempre me funciona hombre hay un momento dado que es que saca lo que tiene guardado pero yo creo que la función sí que cambia ¿eh? si tú la dices y tienes pautas la dada le explicas porque es así que tienes que ser de otra manera pues conseguirá esto conseguirá lo otro y tiene que analizar todo eso y yo creo que sí que cambia y nosotros analizamos ¿puede ser? yo sí, yo sí yo no lo conseguí pero yo creía que lo había conseguido y me llevo una bofetada otra no, yo es que no sé yo he tenido positivo en eso bien las personas pueden cambiar de hecho lo que estamos haciendo aquí es ver que podemos cambiar el individuo cambiar y estar convencido de que el individuo es esa es otra cosa de todas maneras también dependiendo de ejemplos si me pones un ejemplo de que mi hijo puede cambiar si le doy buenas instrucciones es mucho más fácil a no si mi marido tiene que cambiar si le doy buenas instrucciones es decir cuando yo tengo que cambiar a alguien que está se supone a mi nivel me va a decir ¿y por qué piensas tú que lo que yo hago está mal y lo que tú estás haciendo está bien? a mi nivel ¿de acuerdo? a mi nivel claro, a mi nivel ahí está porque a los que no están a nuestro nivel pues tenemos mil maneras de coaccionar para que al final cambien no, no, a mi nivel a mi nivel ¿bien? entonces yo más o menos por escuchar a la gente y tal no suele ser tu caso ¿vale? lo que se encuentra es si tú quieres o intentas cambiar a otra persona el otro va a decir que naranjas no, a mi nivel vamos a ver no que te cambies sino que le digas una serie de cosas se comente se hable muchísimo se diga pues mira esto así funcionaría mejor de esta manera tanto para ti como para mí para el entorno familiar para todo yo creo que es cuestión de hablar mucho si, si, si pero nos haces diálogo de hablar ¿pero tú cambias también con él? yo cambio vale entonces entonces no no es claro no es solo el tema de que cambie el otro sino vamos a cambiar los dos cuando cambian los dos ya es otra dinámica ¿bien? es otra dinámica porque cada uno reconoce en que claro en que se está equivocando en que puntos se está atascado ¿no? entonces esa no suele ser la dinámica clásica la clásica es tú me haces sentir mal y yo quiero que tú cambies claro entonces si ya hemos intentado todo esto que hemos visto antes lo hemos intentado y nos han educado con esas normas o con esas soluciones luego no somos los primeros que lo hemos intentado sino que se lleva intentando un montón de generaciones ¿por qué suponemos que si lo repetimos otra vez va a funcionar? ¿por qué no se le pide su consciente? ¿no? que la esperanza nunca se pierde pues según Einstein locura es repetir siempre las mismas acciones esperando ver resultados diferentes tienes que cambiar de tácticas tienes que todos locos en cambio de tácticas claro tienes que obrar de otra manera ¿qué pasa si intento cambiar yo? en vez de la otra persona eso es pues lo primero es que si cambio yo yo sí que me controlo a mí ¿bien? luego si yo decido que voy a cambiar lo puedo hacer mientras que con otra persona bueno es su intención pero para cambiar yo necesito cambiar mis emociones es decir eso que me hace sentir mal si no no cambio o generaré un cambio externo que a largo plazo acabará cascando ¿bien? si cambio mis emociones puedo además también liberar mis creencias y ya estamos tocando dos de los puntos básicos esos que hablábamos antes en las relaciones es decir mi beneficio lo puedo cambiar porque si yo quiero un beneficio en el otro que es por una carencia mía y yo libero la carencia ya no necesito que el otro haga eso ¿vale? y si además quería que las cosas se hiciesen de una manera determinada y yo puedo cambiar mis creencias ya no necesito que sea así pueden ofrecerme otras soluciones acepto otras maneras de hacer las cosas lo que tenemos que tener claro es que todo eso se nos va a presentar en el camino y van a presentarse esas resistencias resistencia al cambio porque claro si el malo es el otro y no es culpa mía las cosas pues ¿para qué voy a cambiar yo? que cambie él y de esperar pues alguien se murió si quiero que cambien las cosas me tendré que poner en marcha y si tengo que esperar a que el otro cambie no quiero no yo me baso en una cosa que me la repito mucho si yo cambio cuando yo cambio el mundo cambia eso es si yo cambio yo cambio de práctica ya todo se va a mover de una manera diferente eso es y vas a ver las cosas también de otra manera también claro no vas a verlo tan que te quieren fastidiar sino que sí que lo hable porque me gustan las otras herramientas que te sirvan ahí está yo creo que esto no es real esto no es real ya ya no es real en nuestra situación normal digamos no pues sí yo creo que no estoy en las primeras diapositivas que has puesto en el que yo creo que eso es la realidad es decir nosotros nos relacionamos con alguien individualmente y siempre hay un intento de cambio de uno al otro o sea porque nos damos cuenta que no existe ni el príncipe azul ni la mujer perfecta y eso entonces lo más lógico sería lo que tú comenzaste diciendo bueno pues si no es la persona adecuada para mí y me satisface o me llena o me complementa sí porque voy a estar manteniendo o peleando por esta relación cuando tendré a buscar otra persona si la encuentro bien si no la encuentro claro y porque yo creo que mejor salimos de aquí ya con la solución y aprendemos a cambiarnos pero que yo digo que la situación real mía no puede nadie más y yo creo que del 90% del ser humano hombre y mujer es que nunca tendemos a cambiar nosotros pero yo pienso vamos a ver que pasa si cambiamos nosotros vale el cambio no significa un cambio de comportamiento vale lo que significa es un cambio de mis necesidades es decir de las emociones que yo siento y fijaos que eso cambia totalmente la la película si yo buscaba una relación porque me sentía indefenso y por lo tanto busco personas que parezcan muy seguras de sí mismas y claro si abandono una relación voy a caer en otra de ese mismo tipo porque es lo que yo estoy buscando y de repente empiezo a hacer un cambio en mí en el que libero ese miedo ya no busco ese tipo de personas si yo ya me encuentro seguro ese tipo de relación a mí no me llena bueno no es que no me llene es que no la necesito bien entonces no busco a la persona que es sólo segura si voy liberando poco a poco todas esas limitaciones en mí ya no voy buscando una persona que me complemente porque a mí no me falta nada voy buscando una persona con la que crecer con la que evolucionar con la que enriquecerme bien luego la relación no es de dependencia no es el cubre mis huecos yo cubro los suyos es que no tenemos huecos siempre huecos vale entonces uno se va a ir y sale una parte que es que protesta que es si no necesitas a nadie para que vas a estar en pareja entonces ya no te molestas a ver sale una parte ácrata totalmente protesta claro si si y puede ser perfectamente pero si en vez de llevarlo a tema de pareja lo llevas a por ejemplo amistades bien pero es más fácil ya lo ponemos de otra manera porque es porque es diferente el tema de pareja al tema de amistades y te implicas mucho más ¿por qué? porque en la pareja buscas más ese tapar carencias no no ese tapar carencias esa entrega esa entrega que yo doy es porque intento que el otro esté conmigo se quede conmigo porque él es el que está tapando las carencias que hay en mí y por lo tanto tengo que amarrarle para que esté conmigo porque si se va es una dependencia es una dependencia no a veces se repiten continuamente continuamente una persona que enseña parecido a tu padre que te protegía a tu hermano que te protegía y al final tienes eso en tu vida sí sí algunas son conscientes y lo dicen directamente entonces sí son conscientes y nos abren no quiero perder mucho tiempo en esto porque de hecho en el canal de YouTube tenéis una charla que se llama la naturaleza del amor y está dedicada precisamente a eso y cómo elegimos los patrones y por qué elegimos determinados tipos de pareja y de dónde vienen esas elecciones que creemos libres ¿consciente o inconsciente? más del 90% de lo que ocurre en tu vida es inconsciente es decir que no nos ha dado cuenta que si un psicólogo no lo dice dice oye no pero luego claro analiza vale vale y además nos vamos a resistir a que nos digan no no como que inconsciente como que yo no tomo las decisiones en mi vida pues sí no las tomas la naturaleza del amor de hecho el martes que viene doy una charla también aquí en la UPE que es la el título es computación biológica que es la explicación de cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro realmente funciona como un programa de ordenador tiene su patrón y los resultados siempre son los mismos o cambias el patrón o no sales de tus bucles a las 7 bien entonces la propuesta es que si yo cambio internamente cambia mi actitud completa es decir mi comportamiento y mi lenguaje no verbal mi disposición física yo ya no estoy en tensión yo estoy relajado y si yo estoy relajado la persona que tengo delante se va a relajar porque empatiza conmigo todos estamos empatizando con todos aunque no somos conscientes cuando una persona está muy relajada es como que qué bien se está contigo porque me relaja a mí por tanto si yo estoy relajado y relajo a la otra persona vamos a entrar en los mismos conflictos que teníamos o cuando estás relajado le das menos importancia a las cosas bien aún así puede que haya personas que se resistan a ese cambio pero esas personas desaparecen de mi vida porque si no les gusta estar relajados está claro que se van a ir a otros sitios pero yo no tengo que hacer nada yo no les echo son ellos los que no van a querer venir por tanto en ese estado de relajación en ese estado en el que voy liberando mis carencias es cuando voy ganando libertad porque solo tengo libertad si no voy tapando agujeros es decir si yo me muero de hambre tengo comer sí o sí no tengo libertad si tengo una falta de seguridad tremenda pues tengo que buscar a alguien que me dé esa seguridad no hay libertad bien la libertad aparece cuando esas emociones son bajas y entonces puedes decidir ¿vale? lo curioso es que cuando llegas a ese estado de equilibrio y podrías elegir entre esta persona conflictiva y esta otra que no es conflictiva realmente no se te dan esas opciones porque todos los que se acercan están en equilibrio o se equilibran al estar contigo luego la opción de el problemático no no se da todo esto ocurre porque las personas no son seres individuales desconectados de todos los demás todos somos un sistema y todos interrelacionamos o nos interrelacionamos unos con otros nos afectamos unos a otros luego el estado de ella me está afectando a mí que os afecta a vosotros que me volvéis a realimentar bien si una persona ahora aquí se altera y empieza a enfadarse todos los demás empezamos a realimentarnos con eso bien no somos seres individuales que podemos estar desconectados de los demás es falso toda la vida es una interacción en grupo pero la clave de esa interacción es la energía que mueve cada uno esa energía es tu estado emocional cuanto más tenso estás más energía acumulas y todo sistema físico tiende a la mínima energía si yo estoy calmado tengo la energía mínima y los demás caen a la energía mínima los arrastro pero esto es es muy difícil cuando hay por ejemplo cuando es el tema de adicciones porque has hablado de la comida que bueno ya es con él pero el tabaco el tabaco no lo necesita si la gente existe es mucho sí a ver en el tema de adicciones el problema es que también hay que darle otro enfoque tú no eres adicto a una sustancia tú eres adicto al cambio de estado emocional que tienes asociado con esa sustancia ¿bien? cuando tú fumas de hecho puede ser el único momento en el que tomes una respiración profunda ¿vale? porque al fumar se respira hondo que no se suele hacer durante todo el día ¿bien? luego eso es un estado que te ayuda a calmarte ¿bien? si realmente el tabaco fuese adictivo la gente no podría dejarlo así y más o menos el 40% de las personas pueden dejar el tabaco cuando quieran del 40 al 60 eres un adicto si por las noches te despiertas con el mono de fumar ¿bien? pero si no le ocurre a todo el mundo lo que hay que explicar es por qué unas personas sí y otras no no es la sustancia si fuese la sustancia todos actuaríamos igual ¿bien? ¿por qué unos sí y otros no? y el problema es el que tenga un estado emocional alterado y fumarle calme ¿bien? es su tabla de salvación si te quitan de fumar ya no te puedes calmar entonces cambias de humor y estás más cabreado normal si era tu estado natural solo que fumar te lo iba rebajando un poquito ¿bien? si vamos subiendo de droga cuanta más dura la droga peor es el estado emocional de la persona y en la heroína por ejemplo tiene que sufrir un tormento continuo que solo puede calmar con esa droga que te desconecta totalmente ¿bien? luego el problema no es la droga es lo que tú vives internamente si tú sales de ese estado puedes dejar la droga sin problemas y no no te afecta ¿bien? bueno pues una vez que hemos hecho el repasillo este sobre las relaciones vamos a hacer la prueba porque de nuevo repito lo que estoy proponiendo es totalmente contrario a muchos de los conocimientos que manejamos luego nuestra mente va a disparar sus defensas y se va a negar a aceptar lo nuevo porque si acepta lo nuevo significa que yo estaba equivocado antes y como está muy mal estar equivocado me voy a resistir hasta que ya no pueda tapar los agujeros y entonces diga bueno me rindo ¿bien? ¿alguien se ofrece para hacer la prueba hoy? yo tú muy bien vale pues entonces elige una persona ¿bien? con la que no tengas un conflicto demasiado fuerte y lo elegimos así para que dé tiempo en una sesión a notar un cambio ¿bien? si es la persona con la que tengo el conflicto desde hace 30 años pues los demás podemos elegir cada uno o no claro los demás vais a apuntar cada uno vuestro personaje ¿bien? lo vamos a comentar ahora pero vuelvo a hacer el repaso lo mismo que decía el otro día vamos a ir emoción a emoción porque una emoción es controlable cuando se me juntan es cuando tengo el problema ¿vale? de hecho son los mismos pasos los mismos bien pero lo repito porque cuando le dices a las a todo el mundo a ver lo que has aprendido te vale para todo en tu vida ya está lo he definido en tu vida siempre estás con emociones luego si puedes cambiar tus emociones cambia todo en tu vida ¿vale? pero tu mente va a decir todo pero lo puede aplicar a ¿bien? entonces ponemos los ejemplos para que vaya entrando vaya asimilándose y entonces digas ah pues si voy a probarlo con esta otra cosa a ver si funciona ¿vale? bueno por tanto primero antes de avanzar asegurarnos de que no nos vamos a encontrar mal que no tenemos prevenciones no tenemos miedos a lo que nos vayamos a encontrar y no avanzamos hasta que no estemos en calma y lo siguiente es siempre fiarnos de nuestro cuerpo de la tensión del cuerpo si hay tensión yo tengo que relajar si mis pensamientos me dicen no ya está todo solucionado pero tengo tensión el que manda es el cuerpo ¿bien? vale y como el otro día podemos compartir los beneficios si vamos haciendo la técnica de relajación conforme la va haciendo ella ¿vale? nosotros como hemos apuntado nuestro problema iremos liberando sobre las emociones que tengamos asociadas a ese problema ¿bien? por lo tanto ahora apuntamos nosotros la persona con la que queremos hacer el trabajillo para ver si cambia algo esa persona podemos ser nosotros mismos ¿bien? o sea que claro porque si bien a ver es claro es una opción ¿vale? pero está claro que si tienes expresiones del estilo es que no me aguanto bien pues entonces puedes hacer el proceso contigo misma ser tan extremada a lo mejor no estoy de acuerdo con alguna de mis emociones bueno pues entonces no te pongas solo a ti pon una parte de ti esa parte que no no te gusta tanto ¿vale? bien pues vamos a empezar ponemos el escenario y ponemos al personaje en ese escenario y nos hacemos consciente de que emoción me genera que tensión me provoca en el cuerpo verle haciendo lo que hace ¿bien? perdona ¿tiene que ser una persona con la que te lleves mal? o alguien con quien quieras mejorar nada más puede ser con quien quieras mejorar también ¿vale? bueno ya me he saltado el primer paso pero como le he dicho que íbamos a por una persona que tenía intensidad baja pues ya he supuesto ¿no? si yo es intensidad varía pues entonces identificas en tu cuerpo donde está la tensión a la que le pones el nombre de miedo rabia pena impotencia lo que sea tristeza y la tienes en ¿qué parte del cuerpo? en el pecho en el pecho vale de nuevo voy con los toques bien podemos utilizar cualquier otra técnica de relajación pero con los toques es como la más sencilla de seguir ¿vale? entonces aunque tengo esta tristeza en mi pecho dejo que se vaya tengo esta tristeza en mi pecho vamos cambiando los dedos yo voy cerrando los ojos porque me concentro mejor no sé si vale o no bueno aparte no, no cierro los ojos pero voy haciendo si te funciona bien si no lo de mirarse los dedos ayuda a distraer la mente vale bien porque no tienes que estar concentrado para soltar de hecho soltar es algo innato en el cuerpo en cuanto tiene tensión intenta soltarlo no ah vale vale por eso entonces vete mirando los dedos ¿vale? empezamos con el pulgar tengo tensión tengo tensión dejo que se vaya tengo tensión dejo que se vaya tengo tensión dejo que se vaya respira bien vuelve a puntuar la tristeza un 6 un 6 bien pues aunque todavía tengo un 6 de tristeza aunque todavía tengo un 6 de tristeza dejo que se vaya dejo que se vaya ¿cuál sería la frase que te ayuda a ti a acabar? dejo que se vaya quiero que llegue la paz quiero sentirme bien quiero sentirme en armonía vale ¿estoy en armonía mejor? estoy en armonía sí estoy en armonía aunque queda un 6 de tristeza estoy en armonía estoy en armonía queda un 6 de tristeza estoy en armonía queda un 6 de tristeza estoy en armonía queda un 6 de tristeza estoy en armonía Respiras hondo. Bien. Y de nuevo observamos que cambia. Puntúa de nuevo. Aunque todavía queda un poquito de esta tristeza, estoy en armonía. Esta tristeza, estoy en armonía. Aunque todavía queda un poco de esta tristeza, estoy en armonía. Todavía queda un poco de esta tristeza, estoy en armonía. Respira. Puntúa de nuevo. Que me está haciendo, estoy visualizando y me está haciendo gracia de verle. Bien, vale. Pero puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver. Vamos a ver. La explicación es. Cuando mi emoción es muy alta. Bien. Tengo una explicación. Me está dando pena. Entonces no me puedo reír porque me da pena. Cuando la emoción empieza a bajar, llega un punto en que esa pena ya queda un poco diluida. Y cambia mi apreciación. La risa suele venir de el absurdo. Bien. El decir, ¿cómo podía pensar antes esto? Si este tío está ahora, hay ahí algo absurdo que no me encaja. Bien. Pero significa que todavía queda tensión. Entonces, vamos a soltarla. Aunque me da mucha risa. Estoy en armonía. Aunque me da mucha risa, estoy en armonía. Estoy en armonía. Aunque me da mucha risa, estoy en armonía. Respira hondo. Una de las técnicas para soltar también es reír. ¿Ah, sí? O sea, si tú te pones a reír, empiezas a sacar cajadas y hasta que te aburras, o sea, hasta que te canses todos los músculos, también vale. Y te lo pasas bien. Y te lo pasas bien. Bueno, te lo pasas bien porque tenemos asociado risa con pasármelo bien. ¿Y cuál es lo que es? No, no, y riendo también. ¿Qué? Exacto, pero también hay gente que se pega una llorera y dice, ay, que viene llorado, y me he quedado muy bien, y ya está. Bien, lo importante es que hayas soltado la tensión. Bien, ¿cuánta risa te queda? Bueno, es que ya hasta me parece absurdo las discusiones que tenía. ¿Como un 8? ¿O como cuánto? Como un... ¿Ocho de risa todavía te da? Sí, un poquito menos. Vale, un 7. Aunque todavía me queda un 6 de risa. Estoy en armonía. Aunque todavía me queda un 6 de risa. Estoy en armonía. Todavía queda un 6 de risa. Estoy en armonía. Todavía queda un 6 de risa. Estoy en armonía. y observamos que cambia ¿cuánta de risa queda todavía? ya va quedando menos un 5 aunque todavía me queda risa porque esto es un poco absurdo todavía estoy en armonía aunque me queda un 4 de risa aunque me queda un poco de risa estoy en armonía muy bien, respiramos bien, en cuanto queda un 1 un 1, vale aunque todavía queda un 1 mejor es estoy en armonía aunque todavía queda un 1 de risa estoy en armonía aunque todavía queda un 1 de risa estoy en armonía todavía queda un 1 estoy en armonía respira ¿qué emoción llega ahora? soltar 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 vale soltar no sé que suelto bueno, tampoco hace falta hacemos una frase aunque quiero soltar estoy en armonía estoy en armonía aunque quiero soltar estoy en armonía aunque quiero soltar estoy en armonía aunque quiero soltar estoy en armonía respira bien, tampoco hace falta indagar mucho qué emoción es, porque si me viene una palabra, esa palabra viene de mi subconsciente, por lo tanto ha contactado con la emoción. Ya está activa. Con usar esa palabra dentro de la frase estoy haciendo que la sienta para poder soltar. ¿Vale? ¿Cuánto necesitas soltar todavía? No mucho. He llegado a 5. Aunque todavía... Que tengo 5 para soltar, estoy en armonía. 5 para soltar, estoy en armonía. Para soltar, estoy en armonía. ¿Cuánto queda? ¿Cero? ¿Dos? Vale, pues otra ronda. Aunque tengo 2 para soltar, estoy en armonía. Aunque tengo 2 para soltar, estoy en armonía. Y aunque tengo 2 para soltar, estoy en armonía. Bien. ¿Cuánto queda? ¿Cero? Muy bien. Vuelve a observar la escena y dime qué sensaciones se produce. La aceptación. Aceptación. ¿Os acordáis del día pasado? Aceptación no es paz. Luego hacemos una ronda misma con eso. Aunque siento aceptación, estoy en armonía. Aceptación, estoy en armonía. Aunque tengo aceptación, estoy en armonía. Aunque tengo aceptación, estoy en armonía. ¿Ha cambiado algo? Sí, ha bajado, pero la aceptación es un poco... ¿Trampos ella? Sí, sí, yo pensaba que era un poco aceptación desde el respeto, la paz, pero no, no, ahí hay algo. Aunque todavía... Tengo un 5 de aceptación, estoy en armonía. Eso es. Aunque tengo todavía un 5 de aceptación, estoy en armonía. Aunque tengo un 5 de aceptación, estoy en armonía. ¿Qué cambia? Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado, pero sí, es un poco... ¿Qué queda? Queda un 2. Un 2. Volvemos a la última vuelta. Aunque tenga un 2 de aceptación, estoy en armonía. Aunque tenga un 2 de aceptación, estoy en armonía. Aunque tenga un 2 de aceptación, estoy en armonía. Muy bien. Bien, cero. Sí. Vale, observa de nuevo la situación. Dime qué te hace sentir. No sé cómo expresarlo. Vale. Como algo de normas, como algo de límites o algo. ¿En tu cuerpo dónde lo notas? Sí, en el mismo sitio. En el pecho. En el pecho. Vale, pues... Pero es muy... Muy leve, ¿no? Sí. No es nada... Aunque tengo limitaciones en mi pecho... Aunque tengo limitaciones en mi pecho... Estoy en armonía. Estoy en armonía. Aunque tengo limitaciones en mi pecho... Estoy en armonía. Aunque tengo limitaciones en mi pecho... Estoy en armonía. Estoy en armonía. ¿Cuánto queda? Queda muy poquito. Muy poquito. Hacemos una última ronda y soltamos todo lo que queda. Aunque tengo un 3 de limitaciones en mi pecho... Estoy en armonía. Aunque tengo un 3 de limitaciones en mi pecho... Estoy en armonía. Aunque tengo un 3 de limitaciones en mi pecho... Estoy en armonía. ¿Pero? Muy bien. Pues de nuevo volvemos al escenario... Y a ver qué emoción viene ahora. No me viene ahora... ¿Calma? Sí. Ahora estoy... ¿Cómo? Ahora desde que la imagen que empecé a reproducir... Sí. Muy bien. Vale. ¿Calma? Dime. A mí lo que me ocurría es que se difuminaba la persona en la imagen. Sí. Eso nos acordamos que son defensas. ¿Vale? Cuando no vemos claramente la imagen... Es que nuestra mente está intentando tapar algo que nos puede hacer daño. La pregunta para saber qué hay ahí detrás es... ¿Cuál es la peor expresión que podría haber en esa cara? La peor expresión que podría haber en esa cara. O la peor emoción. ¿Bien? Si puede utilizar una situación de relajación... Por ejemplo, esto es como un método. Sí. Pero, por ejemplo, haciendo yoga... Normalmente se acaba con 5 minutos de relajación. Sí. Y normalmente yo, la persona con la que dirige en la clase, siempre dice que para terminar la relajación... Para ser perfecta la relajación, hay que dejar que los pensamientos queden como a un lado. Si en ese momento utilizas esa relajación para hacer esto, podría servir. Claro. O sea, ya que estás tomada, relajada, que te va describiendo tu cuerpo y a lo mejor estás hecha polvo ese día porque te ha pasado algo... Sí. Entonces, en vez de hacer lo que ella dice que es, deja los pensamientos como olas que no tienen... ¿Se puede hacer esto? A ver, tú lo que quieres es un estado en el que no reprimas la emoción. Ese estado de relajación te vale. Sí. ¿Bien? Cuando tú dejas que la emoción fluya, los pensamientos vienen y vienen con una emoción. Si dejas que fluya, se descarga la emoción y el pensamiento no vuelve. Al cabo de un rato, los pensamientos paran. Porque has descargado toda la emoción que en este momento está activa. ¿Vale? Pero eso no soluciona un problema de fondo. Porque el problema de fondo tienes que ir a buscar cuál es el resto de emociones que están tapadas. Pero el estado sí te vale. Si tú sabes controlar ese estado y entrar en ese estado de relajación fácilmente, contactas con la emoción y te metes en ese estado de relajación. La emoción se va, vuelves a contactar y haces ese proceso. El método de relajación no importa. Es el que queráis. ¿Vale? Como ponerte a escuchar música. Lo mismo. Si ponerte a escuchar música te da por moverte, danzar y bailar y eso te hace sentir mejor. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hemos quitado la parte más clara emocionalmente. Que es mirar a la persona, ver cómo se mueve, ver las cosas que hace y eso me dispara emociones. Bien. Ahora empezamos con las defensas. Mira la cara del personaje y dime qué está sintiendo. ¿El personaje que es la persona? Sí, sí. La persona del escenario. Pero en la acción de antes o ya en otra situación. Tú ponlo. No, ponlo en esa situación. Fíjate en su cara y me dices qué siente. Incomprensión. Incomprensión. ¿Vale? Entonces empezamos a descargar esa parte. Aunque siente incomprensión, estoy en armonía. Aunque siente incomprensión, estoy en armonía. Aunque siente incomprensión, estoy en armonía. Aunque siente incomprensión. Punto A. Un 7. Vale, seguimos. Si siento incomprensión, estoy en armonía. Aunque siento incomprensión, estoy en armonía. Aunque siento incomprensión, estoy en armonía. Punto A, ¿no? Sí, ahora un 4. Vale. Otra vez. Aunque me hace sentir incomprensión, estoy en armonía. Aunque me hace sentir incomprensión, estoy en armonía. Aunque me hace sentir incomprensión, estoy en armonía. ¿Puedo? Aunque me hace sentir incomprensión. Estoy en armonía. Aunque me hace sentir incomprensión, estoy en armonía. Aunque me hace sentir incomprensión, estoy en armonía. Muy bien, volvemos a mirar la cara. ¿Qué emoción, ¿qué emoción ves ahora? ¿Qué emoción ves ahora? ¿Qué emoción ves ahora? Soledad. Soledad. ¿Vale? Pues otra emoción que quitamos. Vosotros, vosotros ir comparando con la persona que tenéis, ¿vale? Para ver qué está cambiando, qué emociones se van, qué aparece. ¿Por qué? Puntúame la soledad. Aunque me hace sentir en soledad, siento armonía. Aunque me hace sentir en soledad, siento armonía. Aunque me hace sentir en soledad, estoy en armonía. Bueno, bien. Aunque me hace sentir en soledad, estoy en armonía. Gracias. Gracias. Baja mucho No sé por qué Pero vamos, es que me calma Cuando no hay resistencia al cambio La emoción se descarga muy rápido Esto en los niños pequeños Las emociones van de 10 a 0 en una respiración Es que me llama la atención que digo Si no hay resistencia La emoción se descarga en un instante Claro, es que me está pasando esto Me estoy notando que digo Claro, todo ello No estaré haciendo bien Es que estoy calmada Por eso mejor todavía ¿Cero? Pues sí Volvemos a la imagen ¿Qué emoción ves ahora en su cara? Búsqueda 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 ¿Juntual? Sí Aunque todavía estoy en... ¿En búsqueda? ¿Se refieren? Sí, aunque estoy todavía en búsqueda Siento armonía Aunque estoy todavía en búsqueda Pero siento armonía Aunque estoy todavía en búsqueda Siento armonía No pasa lo mismo A cero ha ido, ¿no? Muy bien La imagen es que es curioso Porque es que me sigue Por disfrutar de ello Porque es una maravilla Por eso Es que es increíble Vuelve a la cara No sé si es que es mi imaginación Bueno Yo no quiero meterme en eso No te preocupes Porque si es tu imaginación Lo vamos a encontrar después O sea que... Yo me dejo Me dejo Fíjate de nuevo la cara Dime qué emoción ves Equilibrio Equilibrio ¿Vale? Bien, en este caso Ella rápidamente En cuanto ve la emoción en la cara Identifica qué siente ¿Vale? Hay casos que no Que simplemente ves la emoción en la cara Y tú como que estás tranquilo Como que no recibes nada ¿Vale? Pues los toques igual Aunque yo veo rabia en esa cara Dejo que se vaya O siento paz ¿Vale? Y el proceso es el mismo Y descargas igual ¿Y si el personaje se vuelve infantil? Si se vuelve infantil ¿Vale? Es un cambio también Por mecanismos de defensa Porque si lo hago pequeño Hay pobrecito Y le soporto cosas Que no le soportaría a uno A mi altura Ya, pero a lo mejor no lo ves de esa manera ¿Lo ves como... Si te lo cambia... Si te lo cambia... Claro Y sin protección Entonces tú tienes que cuidarlo Cuidarlo Exactamente Bien, pues aunque necesito cuidarlo Dejo que se vaya Bien, el cerebro tiene muchos sistemas ahí Para encajar cosas ¿Vale? Y eso, de nuevo, es una dependencia Porque es mi necesidad de tener que cuidar O lo que sea ¿Vale? Porque detrás estará el tema de ser aceptado O darme valor Bueno Bien Ya hemos puesto esa cara en paz Siguiente paso Y este es el que se diferencia de la semana pasada Bien En este caso, cuando exageramos Lo vamos a hacer Hablando con el personaje Y le vamos a acusar de un montón de cosas Y la clave aquí Es ser niños pequeños enrabietados Es decir, nada de eufemismos Nada yo te entiendo porque lo hiciste Nada de eso Tú eres un Y de arriba a abajo ¿Vale? Porque lo que queremos es activar las emociones Para poder soltarlas Si utilizamos el eufemismo Tapamos lo que estamos sintiendo ¿Bien? Entonces Le miras a los ojos Y mentalmente le vas a decir Todo lo que te ha hecho ¿Bien? Si ya estás diciendo Uy, eso significa que hay una emoción ¿Qué emoción estás sintiendo? Pero claro, me tengo que remitir a ¿Qué emoción estás sintiendo? Eso ya quería Ya quería yo Aunque yo quería tapar ya todo eso Aunque yo quería tapar Todo eso Olvidar No tapar A ver, no eufemismos Aunque yo quería tapar todo eso y olvidarlo Aunque yo quería tapar todo eso y olvidarlo Siento armonía Eso es Aunque yo Quería tapar todo eso y olvidarlo Siento armonía Aunque yo quería tapar todo eso y olvidarlo Siento armonía Bien, ¿cuántas ganas de taparlo todavía? Un 5 Aunque todavía Tenía ganas de taparlo Siento armonía Todavía tenía ganas de taparlo Siento armonía Que tenga ganas de taparlo Siento armonía Que todavía tengo ganas de taparlo Siento armonía Muy bien Ya Vale, pues ahí lo tienes Tú me has hecho Qué emoción ha venido ahí Si En cuanto reaccionemos emocionalmente No tenemos que ir más allá ¿Vale? Porque queremos soltar todas las emociones No vamos solo por las gordas Queremos todas Entonces, si estamos haciendo así Porque tenemos que recordar Pues ya descargamos esa parte Acordaos de lo de ir paso a paso ¿Bien? Sí, pero voy a empezar ahora con reproches Aunque no puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Venga Aunque No puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Aunque no puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Aunque no puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Un 6 ¿Bien? Un 6 Un 6 Aunque no puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Aunque no puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Aunque no puedo empezar ahora con reproches Siento armonía Un dos, esta cuesta más, ¿no? Sí Muy bien Aunque no puedo empezar ahora con reproches, siento armonía Aunque no puedo empezar ahora con reproches, siento armonía ¿Se ha ido? Sí Vale Fijaos que todavía no le hemos reprochado nada y ya se nos ha disparado todo Bien, esto es necesario hacerlo porque si no, si solo nos hubiésemos quedado en la primera parte Que ya pensamos, ah, está en paz, yo estoy en paz, qué guay Cuando me vaya a hablar con él, insuconsciente, está recordando los reproches Y por lo tanto, mí, el lenguaje no verbal no es de calma Y si no es de calma, la persona va a estar en tensión Y entonces empezamos el jaleo Aunque yo esté en calma y diga, pero ¿por qué te pones así si yo estoy tranquilo? No, no, internamente estoy diciéndole porque tú Y él está reaccionando ante esas acusaciones no verbales ¿Bien? Es decir, que va a notar... Tu tensión, claro Que resquemor y entonces pues a ver qué me va a decir, por dónde va a saltar y qué va a pasar aquí Muy bien, pues ahí lo tienes Porque tú... El individuo, tanto masculino que masculino, no acepta que está equivocado Sería mucho más fácil Claro, pero la aceptación es un término falso Tú no puedes aceptar una carga emocional Tú la reprimes Pero no querrías sentirla ¿Bien? Porque estar equivocado para ti es algo malo Si tú liberas esa sensación de haber estado equivocado ¿Bien? Puedes reconocer que no hiciste lo mejor Pero no te afecta ¿Vale? Es el gran cambio Es... Yo para sentir realmente... Para cambiar realmente como soy Tengo que llegar a la paz Si me quedo emociones intermedias Estoy en un estado reactivo Evitando Eso Y eso genera tensión Si tú llegas a la paz No tienes problemas Y lo mejor es que eres empático con todos No tienes problemas con nadie ¿No te ayuda a aceptar? Es una emoción A veces luchar contra ella Sí Claro Vale Te pongo un ejemplo muy tonto ¿Vale? Para... Tú naciste con una mochila en la espalda ¿Vale? Y esa mochila todos los días se va llenando con algo Pero tú aceptas que tienes esa mochila Porque has nacido con ella Y sigues caminando Y vas haciendo ejercicios Y las piernas más fuertes Para aceptar todo eso que va cargando Hasta que alguien llega y te dice Oye Que mira Que si quitas esto de aquí y esto de aquí Se cae la mochila ¿Vale? ¿Te la quitarías? ¿No? Sí, sí, claro Te la quitaría ¿Bien? Claro Si has estado toda la vida con esa mochila Dices A ver, a ver, a ver Aquí qué va a pasar A ver qué pierdo Y sobre todo porque me han educado Que hay cosas importantes en esa mochila Como la culpa Porque si no sientes culpa Vas a ser malo Increíble O sea, todos los bebés son malos Porque no sienten culpa ¿Vale? Son condicionamientos absurdos Pero que cargamos con ellos Y tenemos que seguir llevándolos Por el miedo a ¿Y en qué me voy a convertir Si me quito todo esto? Es educacionales ¿No? Claro Es social Toda la sociedad Está basada En esa carga emocional Que vamos arrastrando Seguir abriendo las mochilas Si soltamos las mochilas ¿Bien? La sociedad va cambiando sola Porque vamos interactuando De manera diferente todos ¿Vale? Bien, pues seguimos con la mochila Ahí lo tienes Esto no me había ¿Eh? Esto no te lo esperabas ¿Eh? No Aunque no me puedo poner A acusar a nadie Porque yo soy buena persona Usa la frase ¿Vale? Es un poco de coña Pero es Estoy generando Hay un poco de humor Precisamente para romper Esas creencias limitadoras Es decir Acusar a alguien Te convierte en mala persona A ver Acusar a alguien Lo que está demostrando Es que yo Tengo una emoción Que me hace sentir mal Y por eso quiero acusar Si me quito la emoción Ya no necesito acusar Porque no me siento mal ¿Vale? El proceso es al revés Todavía hay algo ahí Claro que hay Y además gordo Porque no quieres ir ¿Ven? Ya, claro Aunque no quiero acusarle Porque si no Me convierto en una bruja piruja Estoy en armonía Aunque no quiero acusarle Porque me convierto En mala persona Eso es Estoy en armonía Aunque no quiero acusarle Porque me convierto En una mala persona Estoy en armonía Aunque no quiero acusarle Que ella parece culpa Aunque me siento culpable Estoy en armonía Aunque me siento culpable Aunque me siento culpable Estoy en armonía Aunque me siento culpable Estoy en armonía Aunque me siento culpable Estoy en armonía Ha bajado Muy bien Pues vamos a llevarlo a cero ¿Cero? Sí Vale Pues ahí lo tienes Tú me has hecho Aunque no puedo decir esa frase ¿Qué es que me tengo que decir? Fijaos en el condicionamiento que llevamos Es que de verdad Es que me he bloqueado Claro Y se supone que tenemos que Luego interaccionar Tranquilamente con una persona A la que no podemos acusar Ni le podemos decir nada Solo tragarnos Todo eso que llevamos dentro Aunque ni siquiera puedo acusar a esta persona Estoy en armonía Aunque todavía no puedo acusar a esta persona Estoy en armonía Aunque no puedo acusar a esta persona Estoy en armonía Aunque no puedo acusar a esta persona Estoy en armonía Puntúa la resistencia A acusar Ha bajado mucho Pero todavía queda un poquito Pero muy poquito Pero voy a hacerlo Bajamos a cero Aunque todavía no puedo acusarle Estoy en armonía Aunque todavía no puedo acusarle Estoy en armonía Y aunque todavía no puedo acusarle Estoy en armonía Muy bien 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 ¿Bien? ¿Cero? Sí Vale Tú me has hecho Tú me has hecho sufrir mucho Va ¿Qué emoción te produce? ¿Qué me han pasado? ¿Qué emoción te produce? Aunque este chico muy malo que me hace sufrir mucho Estoy en armonía Venga Sigue, sigue Aunque este chico muy malo y me hace sufrir mucho Estoy en armonía Aunque este chico muy malo y me hace sufrir mucho Estoy en armonía Aunque este chico me hace sufrir mucho Estoy en armonía ¿Cuánto sufrimiento queda? Queda poco ¿Poco? Vale Pues aunque queda poco sufrimiento Aunque queda poco sufrimiento Estoy en armonía Aunque queda poco sufrimiento Estoy en armonía Aunque queda poco sufrimiento Estoy en armonía ¿Se ha ido? Vale. Pues tú me has hecho... Que se tensa en tu cuerpo. En los números, ¿cuánto de tensión tienes ahí? Seis. Aunque tengo un seis de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Aunque tengo un seis de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Aunque tengo un seis de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Aunque tengo un dos de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Aunque tengo un dos de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Aunque tengo un dos de tensión en mi pecho, estoy en armonía. ¿Alguna tensión en el cuerpo? No. ¿No? Vale. Pues tú me has hecho... Aunque se me ha acelerado el corazón, estoy en armonía. Aunque se me acaba de acelerar el corazón, estoy en armonía. Aunque se me acaba de acelerar el corazón, estoy en armonía. Aunque se me acaba de acelerar el corazón, estoy en armonía. ¿Todavía está acelerado? Sí, un poquito. Aunque todavía tengo un poco acelerado el corazón. Estoy en armonía. Aunque todavía tengo un poquito acelerado el corazón, estoy en armonía. Aunque todavía tengo un poco acelerado el corazón, estoy en armonía. Pero lo tienes que llevar a cero. Tengo que llevar a cero. Aunque todavía queda dos de tensión en el corazón, estoy en armonía. Aunque todavía queda dos de tensión en el corazón, estoy en armonía. Muy bien. ¿Qué queda? Queda todavía uno. Pues venga, otra vuelta. Aunque todavía queda uno de tensión en el corazón, estoy en armonía. Aunque todavía queda uno de tensión en el corazón, estoy en armonía. Aunque todavía queda uno de tensión en el corazón, estoy en armonía. bien esto se suponía que era una persona con la que no había mucho conflicto bien hago la apreciación porque eso lo hacemos todos tapamos las cosas, no pasa nada esto está todo bien no hay ningún problema si fíjate lo bueno que soy yo y como me trata tenemos dentro un montón de rasquemor con esa persona por lo tanto claro, estamos generando esa tensión ahí lo tienes tú me has hecho tú has sido ingrato aunque siento ingratitud estoy en armonía 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 ¿tertero? sí vale, si tienes preguntas no digo, yo la respuesta que tengo ya hace tú me has hecho nada tú me has hecho nada no te ha hecho nada ¿vale? ¿te deja en paz? ¿está tranquilo? sí, vale pues cuéntale todo lo que sentiste tú y esas son las emociones que vas descargando tú todavía estás en la primera pregunta tú me has hecho me has hecho sentir mal tú me has hecho sentir mal aunque tú me has hecho sentir mal todavía estoy en armonía aunque tú me has hecho sentir mal estoy en armonía aunque tú me has hecho sentir mal estoy en armonía aunque me has hecho sentir mal estoy en armonía ¿Cuánto queda? Un poquito, dos Vale, pues otra vuelta Aunque me has hecho sentir mal Estoy en armonía Aunque me has hecho sentir mal Estoy en armonía Aunque me has hecho sentir mal Estoy en armonía Bien, de nuevo, tú me has hecho. Sentir triste. Tú me has hecho sentir tristeza, pero aunque tú me has hecho sentir tristeza, yo estoy en armonía. Tú me has hecho sentir tristeza, estoy en armonía. Muy bien. ¿Cero? Sí. Vale, de nuevo. Tú me has hecho sentir ira. Tú me has hecho sentir ira. ¿Que tú me has hecho sentir ira? Yo estoy en armonía. Aunque me has hecho sentir ira, estoy en armonía. Aunque me has hecho sentir ira, estoy en armonía. Aunque todavía tengo ira. Aunque todavía siento ira, estoy en armonía. 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 ¿Queda algo? Queda una cosa. Pero deja que... A ver si la... ¿Puede ser vergüenza? Prueba. ¿Puede ser vergüenza? Aunque queda un poco de vergüenza, estoy en armonía. Aunque queda un poco de vergüenza, estoy en armonía. Aunque queda un poco de vergüenza, estoy en armonía. Muy bien. Sí, es verdad. ¿Cuánto queda? Menos, pero queda un poco. Aunque todavía queda un poco de vergüenza, estoy en armonía. Aunque queda un poquito de vergüenza, estoy en armonía. Aunque queda un poco de vergüenza, estoy en armonía. Se ha ido. Perfecto. Tú me has hecho... ¿Más? No sé, mira a ver si queda algo. ¿No es posible que el cerebro siempre busque alguna cosa? No. No. Llega a un punto que para. Es que te iba a decir, yo me he quedado ahora... ¿En blanco? Sí. Yo digo no. Cuando el cerebro no puede asociar, no crea pensamientos. Sí, me queda en blanco. Se para. ¿No puede mezclar los colores de otras personas, otros personajes? A ver, claro, lo que puedes tener son situaciones de esa persona con otras. Entonces, ahí sí que puede hacer el enlace y se va con las otras. Pero intenta centrar solo en eso. No le tengo muy definido. No le tengo muy definido. Bien. Entonces, como ahora ya no podemos encontrar nada más de lo que acusar, os pasaríamos a la siguiente pregunta. Aunque en tu caso, yo creo que lo has hecho ya con la primera. Si le tienes que decir todo lo que te hizo sentir, ¿cuál es la primera emoción que te provocó? Lo que me hizo sentir... ¿Y me hiciste sentir? Tristeza. Tristeza, ¿vale? Aunque me hiciste sentir tristeza. Estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir tristeza, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir tristeza, estoy en armonía. ¿Qué? ¿Cero? Sí. ¿Y tú más te hizo sentir? ¿Y me hiciste sentir? Aunque me hiciste sentir culpabilidad, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir culpabilidad, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir culpabilidad, estoy en armonía. Es normal que te bajes muy rápido porque casi son las mismas emociones que hemos tocado antes. Entonces, si queda algún rescoldillo, pues es lo que soltamos. Es lo que he pensado también. Por eso, pues hacemos el repaso, por si las moscas. Y me hiciste sentir... Me hiciste sentir vergüenza, pero estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir vergüenza, siento armonía. Aunque me hiciste sentir vergüenza, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir vergüenza, estoy en armonía. ¿Bien? ¿Y me hiciste sentir? Ira. Aunque me hiciste sentir ira, estoy en armonía. Ira. ¿Bien? ¿Y me hiciste sentir? Incomprensión. Aunque me hiciste sentir incomprensión, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir incomprensión, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir incomprensión, estoy en armonía. ¿Y me hiciste sentir? Todo bien, ¿no? Siguiente. Todo eso provocó que yo sufriera... Puntúa eso y empieza a soltar. No hace falta ni que lo digas, ya te ha cambiado la cara. Aunque todo eso provocó muchas cosas, estoy en armonía. Aunque todo eso provocó muchas cosas, estoy en armonía. Aunque todo eso provocó muchas cosas, estoy en armonía. que todo eso provocó muchas cosas estoy dando que todo eso provocó muchas cosas estoy dando que todo eso muchas cosas estoy dando se ha acelerado el corazón aunque se me ha acelerado el corazón estoy dando aunque se me ha acelerado el corazón estoy dando aunque todavía Porque todavía estoy un poco, se me ha acelerado el corazón y estoy en armonía. Porque se me ha acelerado un poco el corazón y estoy en armonía. Porque se me ha acelerado un poco el corazón y estoy en armonía. ¿Cero? Vamos a seguir. Porque todavía sigo acelerado. Sigo un poco el corazón y estoy en armonía. Aunque sigo con el corazón un poco acelerado, estoy en armonía. Aunque sigo con el corazón un poco acelerado, estoy en armonía. Casi. Casi, pero vamos a hacer. Sí. Aunque casi. Aunque casi sigo con el corazón acelerado, pero estoy en armonía. Aunque estoy con el corazón un poquito acelerado, estoy en armonía. Aunque estoy con el corazón un poco acelerado, estoy en armonía. Muy bien. ¿Cero? Sí. Vale. Cuéntale todo lo que provocó, sus acciones o sus omisiones, o lo que no hizo. Vale, ya tienes la emoción. ¿Sí? Busca en tu cuerpo dónde está la tensión. Aunque vuelve la tensión a mi pecho. Aunque vuelve la tensión a mi pecho, estoy en armonía. Aunque vuelve la tensión a mi pecho, estoy en armonía. Aunque vuelve la tensión a mi pecho, estoy en armonía. Tiene que llegar a cero. Tiene que llegar. Aunque vuelve la tensión a mi pecho, estoy en armonía. Aunque todavía queda un poquito de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Aunque todavía queda un poquito de tensión en mi pecho, estoy en armonía. Bien, de nuevo, dile todas las consecuencias que tuvo lo que hizo y lo que no hizo. Me viene el distanciamiento, pero no sé cómo... Aunque me provocó distanciarme de ti. Aunque me provocó distanciarme de ti, estoy en armonía. Aunque me provocó distanciarme de ti, estoy en armonía. Aunque me provocó distanciarme de ti, estoy en armonía. ¿No te vienen bostezos? No. Vale. El distanciamiento. ¿Qué fuerza tiene esa sensación? Egoísmo. Egoísmo. Estoy en armonía Bien, ¿cuánto egoísmo queda? Queda todavía Aunque queda algo de egoísmo Estoy en armonía Aunque todavía queda algo de egoísmo Estoy en armonía Aunque todavía queda algo de egoísmo Estoy en armonía Aunque todavía queda algo de egoísmo Estoy en armonía El sentimiento otra vez es de tristeza Vale, pues aunque queda tristeza Aunque todavía queda algo de tristeza Estoy en armonía Aunque todavía queda algo de tristeza Estoy en armonía Aunque todavía queda algo de tristeza Estoy en armonía ¿Todo bien? Sí De nuevo, ¿qué consecuencias tuvieron sus acciones o sus omisiones en tu vida? Me viene una palabra positiva ¿Qué es? Aprendizaje Vale, aunque estoy resignada al aprendizaje Aunque estoy resignada al aprendizaje, todavía estoy en armonía Aunque estoy resignada al aprendizaje, estoy en armonía Aunque estoy resignada al aprendizaje, estoy en armonía Alto ¿Todavía sigue alto? Aunque estoy muy resignada al aprendizaje, estoy en armonía. Aunque estoy muy resignada al aprendizaje, estoy en armonía. Aunque estoy muy resignada al aprendizaje, estoy en armonía. Quedan dos. Venga, aunque todavía quedan dos. Estoy resignada al aprendizaje, estoy en armonía. Todavía queda un 2. De resignación al aprendizaje. Estoy en armonía. ¿Cero? Cero. Esto del aprendizaje también tiene su trampa. Porque fijaos, cuando tú aprendes algo es para poder utilizarlo en la misma situación. Aprendemos a resolver un problema determinado y siempre que se presenta ese problema lo resolvemos de la misma manera. Luego, ese aprendizaje realmente me fija en ese problema. Porque es lo que yo sé resolver. Si yo soy capaz de liberar mis patrones y por lo tanto no se me vuelven a presentar esas situaciones, ¿para qué me ha servido el aprendizaje? Luego, en este caso el aprendizaje es una resignación. Es, vale, ya sé lo que va a pasar y sé cómo tengo que reaccionar. Pero acepto que esto tiene que volver a pasar una y otra vez. ¿Vale? Lamento darle la vuelta a tantas cosas, pero es el proceso, ¿vale? Y además que curiosamente cuando lo has dicho me ha venido algo aquí una tensión. Desde aquí se me ha pasado aquí, digo, bueno, digo que es complicado. Bien, pues vuelves. Todo lo que hiciste y lo que no hiciste, mira lo que provocó en mi vida. Infelicidad. Aunque me provocaste infelicidad. Siento armonía, aunque me provocaste infelicidad. Siento armonía, aunque me provocaste infelicidad. Siento armonía. ¿Cuánta infelicidad queda? Nada. Bien, pues de nuevo, ¿qué te provocó? ¿Sus acciones o su inacción? Su trabajo. Aunque me generaste mucho trabajo. Estoy en armonía. Aunque me generaste mucho trabajo, estoy en armonía. Aunque me generaste mucho trabajo, estoy en armonía. ¿A dónde viene la ingratitud? Aunque me generaste mucha... sentí mucha ingratitud, estoy en armonía. Aunque sentí mucha ingratitud, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir ingratitud, estoy en armonía. ¿Qué me hiciste sentir ingratitud? Estoy en armonía. Bueno, venga, sácale más. ¿Qué provocó en tu vida? ¿Sus acciones? ¿O eso que tenía que haber hecho y no hizo. ¿Rabia? ¿Rabia? Aunque me hiciste sentir rabia, siento armonía. Estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir rabia, estoy en armonía. ¿Qué me hiciste sentir rabia? Estoy en armonía. ¿Qué me hiciste sentir rabia? ¿Qué me hiciste sentir rabia? Estoy en armonía. ¿Qué me hiciste sentir rabia? Estoy en armonía. ¿Bien? ¿Cero? Sí. Vuelve. ¿Qué consecuencias tuvo en tu infancia? ¿Qué consecuencias tiene ahora? No sé por qué me viene inmadurez ahora. ¿Puede ser? Aunque me provocaste inmadurez. Estoy en armonía. Aunque me provocaste inmadurez, estoy en armonía. Aunque me provocaste inmadurez, estoy en armonía. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí. Vale. ¿Alguna consecuencia más? Ahora me ha venido impotencia. Aunque me provocaste en sentir impotencia, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir impotencia, estoy en armonía. Aunque me hiciste sentir impotencia, estoy en armonía. ¿Bien? Sí. ¿Alguna cosa más? Es una luz muy bonita. ¿Alguna cosa más? No. ¿No? Vale. ¿Te debe algo para reparar todo eso que te hizo? Aunque sea pedirte perdón. Sí. Sí. Aunque necesito que me pida perdón, estoy en armonía. Aunque siento que necesito que me pida perdón, estoy en armonía. Aunque necesito que me pida perdón, estoy en armonía. ¿Necesitas algo más para reparar? No. Vale. Por lo menos no siento ahora nada más. Bien. Bueno, pues hemos rascado un poco, ¿no? Sí, mucho. Gracias. No, no, si todavía te queda, pero como no nos queda mucho tiempo. Bien. En la exageración, si proponemos cosas, facilitamos el contactar más fácilmente, ¿bien? Porque si simplemente decimos, venga, exagera algo con esta persona, pues no se me ocurre. Bien, pues si pones ahí como cinco opciones, pues empieza el cerebro a pensar y te empieza a devolver un montón de asociaciones, ¿vale? Y al final para. El cerebro al final para. ¿Qué queda? Hablar con él. Y una vez hablamos con él y soltamos todo esto, nos quedan las frases chungas y la integración. Y después nos queda hacerlo con nosotros, ¿vale? Es decir, es el mismo proceso, el mismo que hicimos para duelos, pero en este caso nos hemos parado un poco más en exagerar para ser como el niño, porque el niño vive las emociones a tope. Y eso es lo que nosotros queremos vaciar, ¿vale? Esas emociones a tope que estamos intentando parar porque sabemos que son emociones de niños, pero que siguen dentro de nosotros y claro, cuando se juntan con otras acabamos explotando y... ¡Ay, pero si yo con esta persona no me lleva a tan mal! Bien. Empezamos a comprender también por qué cuesta cambiar las relaciones con otra persona. Fijaos la profundidad de emociones que hay ahí. Y como hay tantas, lo normal es que no logremos vaciarlas, si no llevamos un proceso claro. Y entonces nos quedamos en esa parte de, bueno, pues a mí ya no me afecta, que diga lo que quiera, que yo ya estoy bien y si puedo lo evito y listo. Bien. Pero eso no es sanar. Eso es quedarme con la carga e intentar sobrevivir como pueda. Cuando vacío todo esto, cuando no necesito que me pida perdón, yo ya no le acuso. Y si mi lenguaje no verbal no acusa, él está calmado. La dinámica es otra, la relación es otra. Y parece magia. Bien. Pero es biología. Es como funcionamos los seres vivos. Cuando no nos generamos tensión, amenaza los unos a los otros, cooperamos y vivimos en armonía. ¿Vale? Bien. Pues todo lo demás os queda de deberes para casa. Bien. El próximo día ya es el último y vamos a tratar la prosperidad. La prosperidad es en sentido amplio. No solo es tener más dinero. Sino prosperidad en ideas, en relaciones, en experiencias, en tipos de trabajo que quiera tener. ¿Vale? Y todo eso, ¿por quién estará causado los problemas de prosperidad? Por nosotros mismos. Por nuestras propias autolimitaciones. Porque cada vez que pensamos fuera de la caja en la que nos movemos, decimos uy, 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 a ver si la voy a liar. A ver si me van a decir que no. A ver si voy a demostrar que no valgo. ¿Bien? Entonces el próximo día vamos a trabajar sobre todo eso. E incluso podemos trabajar sobre la posibilidad de que nos toque el décimo de lotería. Muy bien. Ah, bien. Seguro. Porque ahí podemos... ¿Si cruzas los dedos a lo mejor te toca? Sí. Si cruzas los dedos a lo mejor te toca siempre que no tengas un montón de partes tuyas diciendo pero si es que si me toca todo ese dinero van a ser todo males. Porque luego cómo lo voy a repartir y luego tal y van a decir que soy egoísta. Y por no pasar por egoísta prefiero que no me toque. ¿Bien? Tienes que pensarlo más en el décimo. Me ha tocado, ¿no? No, no. Hay que hacerse consciente de que está ahí dentro saboteándome. ¿Vale? Porque si no es un trabajo continuo es... Estas navidades lo tengo que hacer. Motivarme. Y las siguientes. Y las siguientes. Y las siguientes. Y todas. Si encuentro al saboteador y libero todo eso, ya no tengo trabajo. Yo fluyo. Las cosas me vienen solas. No tengo que andar peleando. Que te toque la lotería. Claro. ¿Te tocaba alguna vez? Sí. ¿No te vas a faltar la vida? Sí, sí. Pero al final te va tocando la lotería de muchas maneras. Claro. ¿Vale? Sí, hombre. Si te va a ir. Son en la vida. Sí, la del bombo también. Pero en la vida ocurren muchas cosas que catalogamos de azar. Y hay personas que tienen estrella. Y son las que las opciones se le van colocando todas de cara. Oye, eso es verdad. Siempre se dice y es verdad. O puede ser que nosotros vayamos de culo. Y entonces, claro, no vemos las oportunidades porque es que vamos de espaldas. Eso depende de las... Depende sobre todo, lo veremos el próximo día. De los filtros que tiene el cerebro. El cerebro capta muchísima más información de la que somos conscientes. Si dejásemos al cerebro enseñarnos todo lo que capta, alucinaríamos. Porque incluso capta el campo magnético terrestre. O sea, si tú estás en la onda positiva vas a encontrar positividad. Exacto. Si estás en la onda positiva, tu cerebro en vez de filtrar esas opciones que te van a llevar hacia lo que tú quieres, te las va a mostrar. Esto es como cuando estás hablando con un agente y de repente escuchas tu nombre en otro lado y dices, si yo estoy hablando aquí, ¿por qué he escuchado el nombre? Porque el cerebro está todo. Bien, pero filtra la información que considera que no encaja con tu realidad, con lo que tú necesitas. Y eso son tus creencias. Una vez sueltas todo eso, empiezan a aparecer opciones y te aparecen ideas. Y contactas con alguien y te atreves a hablar con este otro. Y el otro te dice, ah, pues yo conozco a tal. Y casualmente se empiezan a encadenar cosas que resuelven lo que tú quieras conseguir. Y esas casualidades, si sacas la estadística, son tan improbables como que te toque la lotería. Sí, pero la acción, el positivismo, todo va a una y tú al final, si tú estás ahí y tal, y te veo a ver qué te digo al final, encuentras algo. Claro, pero es que tú, a ver, tú me estás valorando el esfuerzo. O dejar de ser una mierda más... Es decir, yo me tengo que obligar a hacer... No, no solamente eso, sino la cantidad, por llamarles alguna manera, de inputs que hay en tu entorno, pues tú los vas gestionando y vas sacando lo positivo de ellos para lograrlos, para llegar a conseguir los logros que tú tengas planteado. Claro, pero, a ver, una cosa es intentar controlar la realidad a través del consciente. Y otra cosa es liberar al subconsciente de límites y entonces él es el que busca la realidad. Y el subconsciente es una máquina impresionantemente potente. Lo que tú puedas hacer conscientemente, el subconsciente lo puede hacer cien mil veces mejor. Y más rápido. ¿Cómo eres consciente de que está trabajando tu subconsciente? Porque aparecen las cosas. Porque de repente eso que tú estabas buscando, te aparece. O pensando, a veces... Y te das cuenta de que estaba ahí. O sea, que el subconsciente las busca. El subconsciente es el que gobierna el cuerpo y el que encaja, ¿vale? El que interactúa con la realidad. El consciente es el que se da cuenta de cuatro cosas. O sea, que cuando algo no te surge es porque tú no dejas que te surja. Exacto. Pero porque pones ahí esa limitación del subconsciente es la que nos ponemos. Ese filtro, ese filtro, ese, no nos merecemos, eso. Ese. Y decirme que te lo mereces. Eso teníamos que trabajar. Claro, pues eso es lo que vamos a ver el próximo día. Ah, qué bien. Vamos, que nos vamos a merecer. Vamos, vamos. A veces piensas cosas y llego a mí y dices, anda, me está ocurriendo. ¿Cómo estás pensando? Cuando una persona lleva unos tiempos de verla y de repente piensas en ella y te lo encuentras. A ver, los pensamientos no son del consciente. ¿De qué son? Son del subconsciente, todos. Luego han sido generados con una información de la que el consciente no tiene ni idea. O sea, que las cosas no pasan por casualidad. Las cosas pasan porque hay una cadena de acciones que confluyen ahí. Pero nosotros, hay un momento en que decimos, me he acordado de no sé quién y entonces, no, no. Tú te has acordado de ese no sé quién porque han pasado otro montón de cosas que han llevado a tu cerebro a generar ese pensamiento en ese momento. Que luego ves a esa persona, es una vez a mí siguiente. Sí. Yo siento... Llevo años sin verla. Y la quiero ver con mi hija. Me ha pasado... Tienso leña y al rato me llaman. Claro. No nos pasa. Pero eso, a ver, eso, si no hubiésemos separado el mundo vivo del mundo material, bien, no lo veríamos tan raro. Porque nosotros ahora mismo sabemos que tenemos un teléfono que captura las ondas de telefonía, más el wifi, más el bluetooth, más no sé cuántas ondas que no vemos. Pero sabemos que están ahí, que las podemos coger y podemos mandar información. Bien. Nuestro cerebro es un circuito electrónico. Mucho más. Pero electrónico porque nuestras células están formadas por cristales líquidos. Igual que los de la pantalla del ordenador. Mis células están conectadas con las suyas. Sí. ¿Eso me llama? Sí. Ahí estamos aquí. Cuanto más cercana sea la circuitería a otra, más fácilmente se acoplan y reciben la información una de otra. Ahora, luego es mucho más fácil que con tus familiares, que tienes una circuitería más próxima, tengas una mayor empatía o intuición que no con otras personas que sean más lejanas. Bien. Pero esa opción, vamos, si de hecho los campos electromagnéticos no paran aquí. Si te ponen una cosa por fuera del cráneo para leerte los campos electromagnéticos de tu cerebro, es que salen fuera. Y los tejidos vivos utilizan efectos cuánticos para detectar señales bajísimas de intensidad. No hemos entendido eso. Yo tampoco. Es decir que cuando sale todo el físico... ¡Uy ya! Ahí no somos perdidos. El campo magnético terrestre es muy débil. ¿Bien? Las palomas se orientan con él. Y cuando el campo magnético se desorienta o hay zonas en las que los campos magnéticos son más potentes que el terrestre, se pueden desorientar. ¿Bien? Pero eso es un tejido orgánico vivo que es capaz de detectar señales muy débiles. Y un cerebro humano entrenado, un cuerpo humano entrenado también es capaz de detectar esos campos. En este caso, ¿quién es el entrenador? ¿El cerebro de mi hija o la tuve? Los dos. Bueno, chicos, que son las ocho. A ver, a ver, a ver, sí, sí. Yo no sé, yo siempre pienso en el tema de la energía. La energía para mí es algo... No creo en casi nada, pero en la energía sí. Es que lo que decía ahora María Luisa, de que piensa en algo y le llama. Y muchas veces pienso en alguna persona y no me llama nunca. Sí. Porque no está la intensidad, la intensidad. No, pero yo voy a algo concreto y me ocurre. O sea, es decir, yo estoy haciendo un proyecto de unas cosas que yo me dedico. Ah, ves, ves, la intensidad. Y justamente se ha hecho un proyecto sobre algo en concreto. Y al día siguiente, como viene un programa de televisión, Saber y Ganar, en la revista de historia a la que estoy suscrito, justo al día siguiente o en esos días me sale un tema sobre lo que estoy proyectando. Pero me ocurre con una silenidad tremenda. Sí. Con su intensidad. Entonces, yo no sé si... A ver. Si hay ahí algo... Claro. Es que... Si es que la mente me lleva como hacia el futuro de lo que me va a suceder. Es igual que lo que comentábamos antes. Perdón. Igual que lo que comentaba antes. No somos seres aislados. Somos seres en un sistema. Y ese sistema está produciendo información y estamos interactuando con esa información aunque no nos demos cuenta. Entonces, el que a ti se te haya ocurrido esa posibilidad puede ser porque esa información está resonando en esa posibilidad. Porque hay muchas personas que están pensando sobre eso. Entonces, tú dices, ay, pues yo quiero ir a no sé dónde. Y entonces aparece otro que también estaba pensando en eso y otro que estaba pensando en eso. Y dices, qué casualidad que todo esto se junta. No es que sea casualidad. Es que esa información era la vibrante y es lo que se ha captado para expresar. ¿Bien? No es cuestión de cerebro individual afectando al resto. No. Somos todos afectándonos a todos. No, y de hecho no anticipa el futuro. Porque si es una revista que sale la semana pasada la me está elaborando hace... Claro. Por eso. Si de hecho... Ahora, como hay internet, es mucho más fácil comprobarlo. Pero las ideas geniales las tiene uno y rápidamente aparecen cuatro por todo el mundo. Con varios a la vez, ¿eh? Varios a la vez. Con varios a la vez. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los cerebros no trabajan aislados. Sí, pero es que no son demasiadas casualidades. Es que no es casualidad. Es un proyecto de un viaje en el que quiero ver unas ruinas íberas que hay en Gerona en un estrés. ¿Por qué se te ocurrió? Hay artículos que me salen en la revista que recibo antes de la ley de la historia sobre los íberos, el lenguaje de los íberos y salen las fotografías de un estrés. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Eso? ¿Por qué se te ocurrió ir a ese sitio? Bueno, lo estuve viendo el año pasado y he considerado que el grupo de las cosas que hago aquí no me... ¿Por qué ahora y no en otro momento? No sé si a mí no me dice nada. Porque es que me viene casi de inmediato información. Claro, pero es que esa es la respuesta. Porque cuando está haciendo la revista esa, en el mismo momento que tú lo estás pensando y lo estás elaborando. Y luego también hay otro... Claro, lo que pasa es que aquí la revista te llega con un retraso porque es como todo. Tú sabes que un proyecto no sale. En el que hace el programa es averigar, primero prepara, pregunta, prepara todo. Y claro, a lo mejor es una semana o dos semanas antes de que a ti te llegue la noticia, la reunión. Y tú dices, anda, pues si estoy pensando eso la semana pasada o la semana, y dices, bueno, pues justo cuando coincidía que estaban pensando los otros grupos de personas. Y entonces había una conexión individual para ellos. Es que aquí no estamos adivinando el futuro. No lo estamos adivinando. No lo estamos adivinando. Lo estamos creando entre todos. Creando, creando, creando. Bien, entonces claro, adivino el futuro, sí. Porque como lo estoy creando con todos los demás, pues si mi idea es lo suficientemente potente, al final... No, porque me está dando miedo, por ejemplo, del cambio climático. Estamos todos convencidos que cambia y nos vamos a hacer cambiar. Bueno, y el día que lo cambiemos, pues dará la vuelta. Pero cambios climáticos yo creo que ha habido a lo largo de... Bueno, pues ya nos estamos yendo de tema, ¿eh? Venga, chico, gracias. Hasta el jueves que viene.